Empezar una clínica y empezarla con capital, porque ya de pasar un consultorio a una clínica va a ser una inversión en veces más grande de lo que pensamos, desde que instalar las unidades, las tuberías, hacer tu zona de sala de espera, ponerle cámaras, ponerle alarma, ponerle, o sea, es como, al final es mucha inversión, que no lo piensas en rayos X, demás, equipos, tienes que tener una muy buena inversión. Ah, sí, 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 eso es muy importante. Bueno, mira, pues hay varias formas de empezar. Puedes empezar, si tú no tienes a nadie que te apoye, ningún familiar, etc., tú puedes empezar a trabajar, pues como mencioné al principio, pues en una empresa, en una clínica que ya sea establecida, y algo que les recomendaría a los estudiantes que vean este video es que se traten de hacerse muchos amigos en su facultad, no nada más en su salón, en otros semestres, porque esa gente van a ser sus futuros competidores y fuera de competidores pueden ser sus futuros socios, porque va a haber mucha gente que si tú tienes una idea de negocio buena y tú tienes un círculo de amigos, tú después dices, oye, tú tienes familiares que te pueden apoyar, o tu papá, o tu mamá, etc., hay que juntarnos y abrimos una clínica entre todos. Claro. O que una vez que tú pon un laboratorio, o que de repente que mi amigo abra un laboratorio, oye, pues te mando trabajos, pero pues no me cobres tanto. Entonces, desde ahora, es oportunidad de buscar amigos y hacer una sociedad ya cuando emprendan o cuando ya estén más avanzados. Pero sí, sí, esa es una forma de empezar trabajando para otra clínica. Ahora, traten de ahorrar lo más que puedan. Yo, fíjate, yo me pasé ocho años trabajando, pero con mi papá, que él es dentista. Él me apoyó mucho en, en este, mandarme a cursos, de implantes, etc. Te capacitaba. Sí, pero sabes, también algo que me ayudó mucho, meterme a cursos de administración, administración de clínicas. Claro. Y me metí a otros cursos de repente, para, pues, para saber cómo más, tener más conocimiento. Me metí a cursos de neuromarketing, de marca, desarrollo de marca, administración de clínicas. Entonces, uno, varios me ayudaron bastante. Varios cursos de ese tipo. Y todo ese conocimiento, ya que me salí, lo pude aplicar en esta clínica en la que estamos. Vamos para, creo que tres años. Para tres años. Y la verdad, pues, nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Nos ha dado, pues, ahora sí que para tener techo, comida y educación. Y ahí seguimos. Y tenemos un equipo de trabajo de siete personas. Pero la idea es en un futuro yo ya salirme. Claro. O si acaso nada más estar viendo. Sí. Y la ventaja que tenemos nosotros los dentistas es que si el día de mañana yo no tengo mis manitas para trabajar, yo puedo seguir yendo, puedo vender tratamientos, puedo hacer diagnósticos y pongo a más gente a trabajar. Claro. Porque creo que no podemos trabajar toda la vida. Tener 60, 70 años y seguir atendiendo pacientes es difícil. Pero al tener una clínica puedes tener empleados, puedes tener otros doctores que pueden trabajar para ti. Y eso está padre. Hablando de administración, como nos decías, doctor, en veces los dentistas queremos ser todólogos. Casi, casi abrirle la puerta al paciente, cobrarle. Y a lo mejor al principio tenemos un consultorio pequeño, a lo mejor pasa. Pero ya al dar el paso a la clínica, recomiendas, pues, hay que tener un contador, hay que tener un administrador, hay que tener como delegar, no tener una secretaria. Esa gente que se encargue de esa parte. Claro, supervisando nosotros siempre, pero tener gente que nos apoye en esas áreas, ¿no? Sí, mira, ese es un punto muy importante también. En mi caso, pues, mi esposa es la que me ayudó, pues, mi mano derecha. Ella, pues, también es dentista, pero se encarga más del área administrativa. Sí, algo que le recomiendo mucho es que se asesoren muy bien antes de empezar o, bueno, puede ser ya después, en cuanto a su situación fiscal. Para que los meta en el régimen adecuado y también que le recomiende, pues, abrir una cuenta en determinado banco. Tiene que ser una cuenta empresarial para que te den una terminal y tú así le puedas cobrar a los pacientes con tarjeta y, pues, todos esos ingresos los vas a declarar. Claro. Esa es una parte. Pero si, digamos que no, no sé, no tienes a una persona que te pueda apoyar con eso, sí vas a tener que buscar a un administrador. Que, obviamente, pues, primero debes de generar el ingreso, ¿no? Que te permita costear un administrador, pero esta persona debe de maximizar esos ingresos que tú ya actualmente estás teniendo. Y, obviamente, pues, como todo va, todos vamos a hacer multifunciones. Pero en uno, en un libro, en uno de los libros que me tocó leer como parte de mi formación, decía un tip muy bueno que le voy a compartir. Desde el principio de que hagas tu empresa, tú ya vas haciendo el organigrama de las jerarquías y de cómo quieres estructurar tu empresa. Obviamente vas a poner el dueño, el dueño que no hace nada, pues, tú vas a estar, ¿no? No va a estar el gerente, administrador, contador, técnico, dental, etcétera. No vas a armar todo tu organigrama. ¿Y qué va a pasar? Que si tú estás tú y está otra persona, pues, van a ocupar todos esos puestos, ¿no? Pero conforme vayas avanzando, tú vas a contratar a más gente y vas a delegar esa tarea. Va a llegar un momento en que tú ya vas a tener llenados todos esos espacios y dónde vas a estar tú hasta arriba. Tú ya no vas a hacer nada. Eso es muy difícil, pero se puede hacer. Y yo todavía estoy en esa etapa donde va a llegar un momento en que voy a decir, ¿sabes qué? Yo ya no ocupo ver pacientes. O si acaso, si soy muy necio y me quiero poner a trabajar, pues, me va a tocar a lo mejor a uno que otro paciente. Pero mi idea es yo ya estar hasta arriba y ya no tener que trabajar. Nada más estar supervisando. Creo que aprender a soltar es difícil, ¿no? Porque a veces queremos hacer todo, estar al pendiente de todo, meter mano, ver todos los pacientes, pero ni una vida entera alcanza. O sea, es como súper difícil. Y también me llamó mucho la atención que decías que tengan un equipo, lo que es el software de administración especializado. ¿Por qué? A ver, platícanos cuáles que tú dices. ¿Es necesario invertir en eso? Sí, sí es necesario, pero de principio quizá no. Para una persona que vaya empezando. Mi papá le tocó todavía, pues, anotar a sus pacientes en la agenda. En papelitos. Ajá, pero ¿qué pasaba con eso? Que si de repente no tenías la agenda, ajá, la famosita agenda, pues no, tenías que anotar en otra parte. Y ya luego no sabías si había una cita ahí amontonada. Claro. Entonces, el siguiente paso fue usar Google Calendar. Y ese también es, eso sería muy recomendable para alguien que va empezando. Sí. El Google Calendar, si lo sabes usar, es una maravilla. Sí, es bueno. ¿Por qué? Porque tú te puedes meter en cualquier teléfono que esté vinculado a esa cuenta que tienes dado de alta el Google Calendar y puedes poner, quitar citas y así, así las pones y las fijas. Y se actualizan todos los dispositivos. Sí. Bueno. Si te subo una secretaria, ya te llegó a ti el celular. Ajá, sí. Y de hecho lo seguimos usando, pero como una herramienta de apoyo. Ya el siguiente paso es tener un software de clínica dental, el que nosotros usamos se llama Dentality. Hay otro que se llama Dentalink, que es más famosito. Sí. Creo que es de Chile, el país. El que nosotros usamos es Dentalink, que es de Monterrey, el mexicano, el software. Sí. Y la verdad es que lo que nos gustó mucho fue por recomendación de uno de mis mentores. Es muy bueno porque se puede personalizar. Ah, bueno, y aparte hay una persona que da cursos de administración de clínica, se llama Gerardo González. Entonces, lo pueden buscar, es muy bueno. Yo tomé varios cursos con él y la verdad es que muchas de las cosas que hemos aplicado las sé por esta persona. Y en esta, bueno, volviendo al software, ahí puedes ver, es como una central donde tú la puedes manejar en la computadora y puedes anotar el odontograma del paciente, los tratamientos que se hizo. Si debe, si tiene balance el paciente, o sea, si te debe dinero o no, puedes anotar información del paciente, su cumpleaños, su número de teléfono, su correo. Si le vas a generar la cita, te la pueden mandar automáticamente por WhatsApp o por correo. Tiene un montón de funciones. Ya depende de tu forma de trabajar. Puedes poner anotaciones también para ese paciente, ser muy buen paciente, ser mal paciente. Ok. Y eso te ayuda para que tu equipo de trabajo, si tú tienes una o dos recepcionistas, que vayan en la misma dirección. Y también tiene una aplicación para el teléfono. Bueno, entonces yo lo que hago, agarro mi teléfono y digo, ay, ya tengo citas a esas horas, pero también te lo hace por unidad dental. Y eso no se puede hacer en el Google. O sea, si tú tienes cuatro unidades. Sí. Ahí te pone, hay pacientes en esta unidad, en esta y en esta. Entonces tú ya sabes en qué unidad vas a trabajar. O si tienes asignada una unidad, ya nada más te ponen a ti, a esos pacientes. ¿Y ahí puedes subir todo el historial y fotografías y todo como expediente? Sí, sí, sí puedes subirlas, incluso hacer recetas y se guardan las recetas y tú las puedes imprimir y te sale con toda la información que debe tener una receta. Pero sí, sí son muchas cosas. Eso, pues estamos tratando de digitalizar la clínica. Tenemos un escáner intraoral y pues también por ahí se suben las fotos, se puede tomar videos de la oclusión, de movimientos articulares, etc. Sí. Pero sí, esa es la idea, el siguiente paso, digitalizar más la clínica. En marketing, tú recomiendas empezar, tú mover el principio. Me imagino que todos al principio pues movemos nuestras propias redes, ¿no? Pero llega un punto que a lo mejor no tienes tiempo o ves ya las publicaciones que hay, publiqué la última vez en el 2020. Pues no están como que no tienes tiempo para estarlas actualizando. Tener a alguien o un equipo que se encargue de eso, ¿verdad? Sí, mira, ese es todo un tema. A mí me tocó pues casi desde 2018 empezar a trabajar con equipos de marketing. Ya tengo pues bastantes años, ahora sí que dedicándole a ese tema. Y te podría decir que de primera instancia sí, que seas tú quien haga tu marketing. Y eso es bien fácil de hacer. Ahora tú te puedes meter a cualquier cuenta de otro odontólogo y puedes ver de qué manera subes sus fotos, cómo tomas sus videos. Si no sabes cómo, bueno, pues agárrate un buen celular que tome buenas fotos, videos, una buena iluminación. Que puede ser, mira, yo por ejemplo para este video que estamos haciendo, me compré estas lucecitas. Ah, de color, ¿cambias de colores? Ajá, pueden cambiar de colores. De hecho tengo dos ganas que como acomode la cámara no se ven. Pero con esto yo puedo grabar videos. Sí, claro. Entonces estoy en esa fase de que voy a empezar a subir más contenido. Eso es muy bueno, que tú subas tu propio contenido. Que te tomes video para que la gente te empiece a conocer, para que sepa cómo hablas, cómo te expresas, cómo te ves. Y obviamente pues eso tiene que tener coherencia cuando el paciente vaya a tu clínica y que te vea también. Porque si de repente te ve así en el video que dices, no sé, que te esperas así como muy exagerado y en la clínica te ven así como muy serio, así como que no van a creer en ti. Entonces, o que te vean bailando y ya estás sentado en el sillón y oiga, doctora, eches un bailecito, ¿no? Pero sí, o sea, tienes que ser coherente. Y tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, es muy fácil. Ahorita ya tenemos información en todas partes. Te puedes meter a YouTube a ver videos de cómo pautar en Instagram, en Facebook, tomar cursos. Pero va a llegar un momento en que ya vas a tener muchos pacientes, mucho trabajo y ya no vas a poder hacer eso. En ese momento, cuando ya tienes más dinero, bueno, pues vas a tener que pagarle un equipo de marketing. Pero tú ya vas a tener una base de lo que tú quieres, tu estilo, tus fotos, etcétera. Y ya nada más es que ese equipo se ponga a trabajar y ahí es cuando te puede tocar la suerte de que les vaya muy bien, de que te empiecen a generar más pacientes. Vas a empezar a contratar a más doctores. Y si te funciona ese equipo de marketing, vete con él. Si empiezas a ver, que empieza a flojear, que casi no te llegan pacientes, bueno, pues tienes que hablar con estas personas, decirles, pues que sabes que, pues no, siento que no me están generando. Y que se le está pagando, pues bien. Y si no te gusta, pues hay que seguir buscando hasta que ya te encuentres, te encuentres a alguien que de verdad te funciona. Sí, que te guste y que te lleguen pacientes que digan de verdad si está funcionando o están llegando el mensaje y me están consiguiendo pacientes, que a fin de cuentas es la idea. O sea, hablando del equipo que dices, si ya llega un punto que creces tanto, que tienes que contratar doctores, tú cómo, qué criterios llevas a cabo para contratar doctores, para tu equipo, para decir este quiero que sea mi equipo, ¿qué tomas en cuenta? Ok, hay dos formas de hacerlo, depende de qué es lo que tú quieras. Entonces, puedes usar, ahora sí que vamos a ponerle el nombre de fuerzas básicas, que son odontólogos pasantes o recién egresados. Estos dentistas, pues obviamente, pues tienen un salario más bajo, pero se van a moldear a la forma en que tú trabajas y a la forma que trata el paciente tu marca. Entonces, esas son fuerzas básicas y estos odontólogos o recién egresados, pues van a, bueno, también les tienes que pagar cursos o mandarlos a capacitar. Ellos se van a quedar contigo en todo ese camino que tú tienes hasta que ya tú te salgas de la clínica o si sigues trabajando. Ellos se van a quedar, posiblemente se vayan a especializar o tomen más cursos y ellos van a ser como las personas, la base, ¿no?, de tu equipo de trabajo. La otra forma es contratar especialistas o doctores con más trayectoria. Eso tú lo puedes hacer cuando ya tengas más demanda de pacientes y, por ejemplo, si tú eres la cabeza de tu clínica, vas a contratar a, ponle a uno o dos doctores que tengan más experiencia, que obviamente, pues vas a pagarles más comisión, pero que te van a sacar tus casos adelante y tú ya, si quieres, ya te puedes salir. Puedes también contratar, por ejemplo, un doctor de base o una fuerza básica, vamos a ponerlo así, y con el tiempo, conforme vaya avanzando, esta persona puede ser que se convierta en especialista, pero ya va a estar de base en tu clínica y va a tener todos los conceptos de tu marca. La otra, pues que ya después contrates a un odontólogo con más experiencia y ya sea que te apoye y que se hagas de cuenta como si te multiplicaras tú y te va a generar más ingresos también, pero pues también vas a tener que pagar más comisión, un salario más alto. Y aprender también que trabajan las personas diferente y como que llevar un método, una metodología de que se trabaja así, es como que parte de la capacitación, ¿no? De aquí hacemos esto, 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 así. Y también hay muchos especialistas que no aceptan tanto estar de base, sino que van y atienden al paciente y ellos se van a otras clínicas a atender más pacientes, como endodoncistas, por ejemplo, así, o tienen su consultorio base y los contratamos también nada más por evento o por paciente. Sí, sí, de hecho, así estamos nosotros. Bueno, de base estamos yo, mi esposa y otro doctor, ¿no? Pero también cuando requerimos especialistas externos, pues ellos vienen trabajando aquí en la clínica y pues ya se van a su clínica. A veces, la mayoría no tiene clínica, pero vienen y trabajan acá. Pero todo depende de la demanda que tengas. Si tienes mucha demanda, sabes que pues sí hay que contratar a dos, tres endodoncistas para que estén todo el día trabajando y se les paga por comisión. Claro. Nosotros todavía no tenemos esa, esa como, ese problema de tener que contratar a muchos dentistas de base. Todavía estamos en fase de construcción de la marca, reconocimiento de marca. Pero contestando a la pregunta que me hiciste inicialmente, es la, la actitud de, que nos fijamos de, de la persona que vamos a contratar, que tenga buena actitud, que se desenvuelva bien, que, que sea así como dinámico, proactivo. Que sea carismático, porque eso también se fija mucho en el paciente. Y de por sí el paciente llega conmigo a la clínica y si le toca, fíjate, así como, así como a mí me ven, así que a lo mejor que soy muy serio y eso. Con los pacientes, pues yo les trato así como que de hablar y, y preguntar, de repente pues les digo algún chistecillo o algo como para que se relajen. Y los trato bien, ¿no? Considero que pues los trato bien, trato así como de, de amenizar. Y, y eso es lo que buscamos cuando contratamos a un odontólogo, que sea, este, pues una persona extrovertida y, y obviamente pues también que haga buen trabajo, ¿no? Buen trabajo clínico. Y que hable inglés, ¿no? Me imagino, porque ustedes están en Tijuana y tienen muchos estadounidenses. Sí, fíjate que, que no tanto, sí, sí tenemos pacientes que hablan inglés, pero, no sé, no sé, pero nos, nos toca mucho ver a 90% de los pacientes son hispanos, que viven en Estados Unidos. Ok. Que hablan puro inglés es raro, en nuestro caso. Ajá. Pero sí tengo otros colegas que, que es al contrario, que 90% de esos pacientes hablan puro inglés. Sí, por estar en frontera. Ajá, pero fíjate que, que yo sé, es así como un secreto a voces, los pacientes de Estados Unidos que hablan español, que bueno, que son hispanos, son mejores pacientes, son más pagadores, son más respetuosos, eso es lo que se dice. Entonces, habrá alguien que diga, no, este, a mí me ha tocado mala experiencia, pero la verdad es que, que nosotros nos, nos tenemos más pacientes, tenemos mejor experiencia con ese tipo de pacientes, que hablan español y que son de Estados Unidos. Que igual aquí en Tijuana. Sí. Hay muy buenos pacientes, aquí, pacientes locales, pero hay de todo, de todo, pero esa es la experiencia que hemos tenido. Sí, y doctores que yo conozco que están en Estados Unidos, tienen muchos pacientes que hablan español. Ajá, sí. Estoy en California, pero la mayoría de mis pacientes son latinos, yo no, pues sí, o mexicanos. Y no necesitan hablar tanto inglés. Yo, ay, qué chistoso. ¿Sabes por qué? Porque el trato de latino es más cálido. Sí. Es más amable. El trato del americano, anglosajón, es más frío. Más frío. Sí. Entonces, no les gusta eso y se van mejor con doctores latinos. Pues es que nosotros, como latinos, o si son latinos, o hijos de latinos, pues están acostumbrados al apapacho, al cariño, al que se preocupe por uno. Y si llegas a un consultorio y no te tratan bonito y no te apapachan y no te sientes como en casa, pues no, no te dejas atender por ese doctor. Creo que es parte de lo que comentabas, doctor, del trato al paciente, de que el paciente se sienta cómodo desde que llega a nuestro consultorio, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante y creo que es una de las claves del éxito de cualquier clínica, aunque se escuche que eso es algo así como que, ah, pues eso se tiene que hacer. No, si tú llegas a una clínica, la que sea, estoy 100%, bueno, 90% seguro de que ni te van a saludar. Vas a tener que tú acercarte a la recepción, así como que, hola, aquí estoy, ¿no? No te van a llamar por tu nombre, así como, ¿tú quién eres? Así como, ¿qué haces aquí? Te digo porque me ha tocado. Sí, claro. Me ha tocado. Entonces, pues, así como que yo veo eso y al contrario de cuando llegas a un lugar donde te reciben, ay, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, señor López, no? Y gusta un cafecito, un vasito de té, lo que se le ofrezca, agüita, soda, pues te sientes acogido, bienvenido, a gusto y dices, pues le voy a recomendar a mis amigos porque, pues, aquí me tratan muy bien. Entonces, esa es una de las claves del éxito, la primera impresión que tiene el paciente. Sí, no todo es que hagas los trabajos más perfectos del mundo, sino que tiene que ser ese equipo. Lo que comentábamos del equipo de que tengas una secretaria que sea cálida, que sea amable, porque a mí también me ha tocado ir a esos lugares donde la secretaria sí tiene mal cara y aparte es seria y aparte te trata mal y dices, bueno, a lo mejor no es un perfil que debería estar con personas o en trato con personas. Por eso es muy importante elegir nuestro personal. Sí, 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 pues, bueno, y tú lo debes de hacer, tú debes de poner el ejemplo. Sí, totalmente, o sea, de cómo tratar a las personas, de cómo recibirlas, de cómo, creo que es como todo un entorno, no solo hacerle los mejores tratamientos, sino que sea como todo un entorno que el paciente se sienta cómodo, a gusto, se sienta en casa, porque si ir al dentista de por sí es muy traumático y muy feo y a nadie nos gusta, ni a los dentistas nos gusta ir al dentista, pero creo que sí es parte de, pues, del trato al paciente. Al paciente. Sí, y pues debes de ser profesional. O sea, no vas a llegar acá contando chistes o bailando, ¿no? Pero sí debes de ser muy profesional, escuchar al paciente y todo lo que tiene que decir, explicarle muy bien. Y sobre todo, pues, si tú no tienes un tomógrafo, que, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos uno, estamos todavía, pues, en ese proceso, pero si tú vas a hacer un buen diagnóstico, solicita los estudios que necesita el paciente. De esa manera, pues, se va a dar cuenta de que tú le estás solicitando estudios que en otras partes no le solicitaron. Incluso si va a pedir una segunda opinión, va a decir, ah, es que me pidieron esa tomografía. Y si esa doctora como que no está familiarizada con ese tipo de procedimiento, que, pues, si sabes qué, ve, ve con ellos, porque te pidieron un estudio que no se me había ocurrido, a lo mejor, y han de ser buenos, ¿no? Te digo, porque ya me ha pasado ese tipo de situaciones. Claro. Y también ahí entra la ética, ¿no? Médica, profesional, dental, de las áreas de la salud, que digo que siempre explicarle a los pacientes por qué necesitan ese tratamiento con estudios y demás. No, que no se sientan, porque a mí me ha pasado, inclusive, yendo con un médico, que siento que a veces me quieren hacer cosas por cobrarme. Y que no llegue el paciente y se sienta así de, ay, es que, pues, John me dice que ve interresinas, pero yo veo mis dientes bien. A lo mejor la cámara, mostrarle, mire esto, su higiene, como que explicarle, porque el paciente no se ve su boca. Si no le hacemos como buenas fotos, que confíe, que vea que sí es un tratamiento que necesita. Este es el antes, el después, las fotografías, como decías, doctor, de documentar bien cómo llega el paciente, cómo se va, el tratamiento que le hicimos. También por cuestiones legales, pero también para llevar un seguimiento al expediente y la ética, ¿no? Sí, de hecho, ese es otro de los temas de cómo empezar con tu clínica. En ese tema yo doy cursos de fotografía. Bueno, daba, ya los vamos a retomar, de hecho. Vamos a cursos de fotografía. De aquí en Tijuana, pues, yo fui de los pioneros que empezó con eso. Ahorita hay otras personas que son ya más reconocidos en cuanto a cursos de fotografía aquí en Tijuana. Pero ese tema a muchos colegas les da miedo. Incluso dicen, no, es que yo no sé tomar fotos, etcétera. Pero no ocupan mucho. Con el puro celular pueden tomar unas fotos. Nada más ocupan retractores. Unos retractores, un espejo o cruzal. Tomar la foto. Luz indirecta con la lámpara para que te apoye un poco. Y ya, con eso, tomas tu foto y si quieres puedes tener un iPad. La transfieres y ya se la enseñas aquí en grandote. Al paciente sabe que, mira, si usted tiene estas caries. Y ya es un proceso muy fácil. Y de esa manera tú vendes tu tratamiento. En cámaras, en lentes, en una inversión. Y pues se puede empezar con el celular. Ajá, exactamente. Por eso la plática es cómo empezar. Puedes empezar con tu celular. Ya después ya puedes comprar tu cámara, tu lente macro, tus flashes. Y pues tomar las fotos bien bonitas y todo. Ve a cursos. Y eso te va a ayudar. Pero ya cuando estés en una fase de crecimiento. Lo importante es empezar, como dices, doctor. Empezar con lo que tengas y como puedas. Y ya, como tú dices, poco a poco el dinero va fluyendo. Y vas a poder invertir un poquito más en tu clínica. De hecho, hay un doctor que creo que lo conoces. Está en Guadalajara. Se llama, en su cuenta, creo que es Paco Fit. Ah, es mi amigo. Sí, es mi amigo. ¿Él toma fotos con el celular? No, él toma con cámaras. Y lente. Saeed, Saeed Díaz. Saeed Díaz da cursos de cámara, de fotografía con smartphone. Sí, sí, de por aquí. Creo que es de Tecate. Sí, Saeed. Pero sí, Paco sí las toma con cámara chida y lente. Ah, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Es que hay unas cuentas de Instagram que toman las fotos con el celular. Pero les quedan bien padres. Quedan bien padres, sí. Muy bien. Y las suben y son un éxito. Tienen muchos seguidores. Sí, creo que el hecho es tomarlas bien, quitar la saliva, los retractores, buenos espejos, con una buena luz. Y se puede, se puede muy bien. Sí, la verdad empieza sin miedo de tomar fotografías que al principio a lo mejor no te salen tan bien, pero es práctica, es capacitarte, pues todo se puede. El chiste es querer siempre aprender, ¿no, doctor? Porque nos da miedo algo nuevo y empieza, practica, infórmate, toma cursos, ve internet, todo el tiempo estar aprendiendo. Pero es tan fácil que incluso en pandemia, cuando nadie podía salir, hice un experimento. Bueno, agarré a tres doctores, a tres dentistas que ya tuvieron su cámara, su macro y sus flashes. Y les di un curso por Zoom, un curso de una hora, dos horas. Sí. Y ahí tengo documentado cómo empezaron, cómo tomaron sus fotos y ya después de cómo empezaron a tomar las fotos, pero ya diciéndoles, ¿sabes qué? Pues muévete acá, pon tus flashes acá, acércate más, etcétera. Y ves un cambio abismal y ahí está. O sea, ni siquiera yo tuve que estar, nada más de escuchar la explicación y decirles cómo se pusieron, etcétera. Con eso incrementaron su nivel de fotografía increíblemente, en una o dos horas. Y ahí está la clave. O sea, la respuesta es fácil. Y hacerse espacio y pues muchos en pandemia aprovechamos para aprender. No tenemos mucho que hacer, aprender cosas nuevas, estar en internet. Eh, pudiste haber aprendido algo o algunos, nomás estar en TikTok, ¿verdad? Ahí como que depende cómo uses tu tiempo, pero siempre puedes aprender algo. Estando, siguiendo cuentas de Instagram, puedes decir, ah, mira, esta la tomó así. Aprendimos cosas todo el tiempo de internet y ya el acceso a la información está tan en corto, como dices tú, doctor, de tomar un curso remoto. Sí, 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 pues es una opción. Pero sí, sí, es muy bueno que comenten con video, con fotos. Sobre todo cuando vas empezando. Es muy importante porque el paciente te puede decir, sabes que esta, no sé, esta corona tú me la hiciste y ni al caso. Y sí, es muy importante que tengas documentado tus procesos. Y cuando te vas con otros colegas que vayan más avanzados que tú te van a, posiblemente te van a decir, oye, sabes que pues sale así o ve con ese laboratorio. Y vas a aprender mucho. Es un, es un muy bonito camino de aprendizaje, la fotografía y el video. Claro, así como que vea, así me llegó. Ya traía esa corona. Es un respaldo también legal de yo no le hice eso. Y para cualquier demanda de los pacientes también es bueno tenerlos y respaldarlas. Ya sé, como tú dices, doctor, con el software que tengas o tenerlas en la nube o tenerlas con algún expediente para poderlas almacenar. Pero siempre guardarlas. Que son cinco años, ¿no? Lo que el expediente clínico nos pide. Sí, cinco años. Sí, pues. Ahora sí que las fotos las puedes guardar ahí mucho tiempo. Tengo la suscripción de almacenaje aumentado de dos terabytes para mis dispositivos de Apple. Y la verdad es que no se me acaba. Es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo, dos terabytes. Pero sí, y si pueden usar un teléfono que sea nada más para las fotos, está padre. Porque luego a veces buscan la foto del bebé, de su hijo, y ahí entre tontas bocas. Si pueden comprar a lo mejor un teléfono que sea exclusivo para la clínica, estaría bien. Ok, sí. En este caso, la recomendación sería que hicieran su Instagram y que suban ahí sus fotos. Porque sí, es cierto. Como tú dices que de repente les quieres enseñar a un paciente y pues sale ahí tu hijo o algo así o una foto ahí indebida. Pero si tú tienes tu Instagram, tú le puedes enseñar al paciente, mira, este es mi trabajo. Salen muchos casos. Incluso tú le estás así como que pasando a propósito a tus fotos y pues va a ver todo tu trabajo. Puedes subir fotos contigo, con pacientes, ahí abrazándonos, etcétera. Para que tú no le enseñes el carrusel de fotos de tu teléfono. Yo, por ejemplo, pues tengo, pues ahora sí que nada más un teléfono que uso personal y pues para la clínica. Y pues ahí tengo de todo. Pero lo que es mi trabajo, pues yo lo subo en Instagram. Y ese lo uso como de portafolio para enseñárselos a los pacientes que sabes que este es un caso parecido al tuyo. Así lo resubimos, mira, esta es la foto. Y les enseño en Instagram. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Facebook lo uso para otras cosas. Para subir que memes o información o... O sea, ya es una decisión que tomé en cuanto al contenido que subo a las diferentes redes. Pero Instagram es así como que nada más mi trabajo y ya. Facebook ya es así como echar pari. Ok. Pónganse a hacer videos porque ya muchos posts, pues no los... Las redes sociales no los impulsan. Ya es todo Reels, TikToks, Shorts, videos cortos. Así es que pónganse a hacer videos sin miedo a la cámara. Y también vi que tienes una página que se me hace padre. Una página de internet. Estás como manuellopezgaribay.com Que también ahí pueden entrar y también haces como consultas remotas. Que también se vino mucho en pandemia, ¿no? Todo lo que es la telemedicina. O pacientes que están lejos. Que a lo mejor les pide sus estudios y les puedes asesorar de forma virtual. Sí, mira, pues para eso. Pues sí les va a tocar. Ahora sí que a colegas que vayan empezando. Bueno, mi recomendación, pues mira, como todo. Si no tienen mucha demanda, si tienen tiempo, lo pueden hacer, pues empezar así sin cobrar. Si quieren. Ya cuando tengan más demanda, ya menos tiempo, pues ya las pueden cobrar sus consultas. Y sí, si el paciente se tomó una tomografía, te la puede mandar. Pero cuidado con eso. O sea, tú debes... Es una recomendación que les hago. Tú puedes dar la consulta. Puedes hacer así como nosotros estamos haciendo una videollamada. Le dices, ok, tú veo que en tu caso tienes estas características. No sé, tu tomografía, que tienes infección. O si vas a poner implantes, que tienes poco hueso, etc. Tú le puedes asesorar. Pero cuando tú le vayas a mandar el plan de tratamiento, él te tiene que pagar primero. Te tiene que pagar esa información. No sé, la puedes cobrar en 500 pesos, en 1000 pesos, en lo que quieras. Te lo tiene que transferir. Y ya que te transfiere, tú se lo mandas. El diagnóstico, el plan de tratamiento. Porque qué tal que tú se lo mandes, no le cobres nada, y ¿sabes qué va a hacer? Va a ir con otro doctor y va a decir, oiga, doctor, quiero que me haga esto. ¿En cuánto me lo deje a usted? Y ya, ya le pasaste un diagnóstico que a ti te costó trabajo, que te costó conocimiento, y no cobraste. Y pues así que fácil, ¿no? Para el paciente. Entonces, aguas con eso. No regalen su trabajo de esa forma. Obviamente, pues, al principio, lo pueden, yo les recomendaría que sí lo cobren. Por ejemplo, una plática así como la que tenemos, si el paciente no te paga, pues no le mandas nada. Y ya nada más tú le asesoraste. Incluso la pudieras grabar, no sé. Igual para alguna, no sé, para contenido de tu clínica. Obviamente, pues, debe tener consentimiento del paciente. No todos te los van a dar. Pero sí podría ser ese tema que cobres, que cobres tus videoconsultas. Eso es muy importante. Sí, cuando suban contenido que sea bajo consentimiento del paciente, o tápenle los ojos, o la confidencialidad es muy importante. Yo les platico que yo hace, que unos años, llevo muchos años haciendo videos con invitados. Y yo hice un video muy padre con un invitado, pues, muy reconocido. Y tenía un caso, un caso, creo que era de implantes. O sea, lo desarrollaba todo el tiempo. Y, pues, mi canal sí tiene algo de vistas. Y llegó a, creo que lo vio su hija. Me pidió al doctor que lo bajara. Lo tuve que borrar. Estaba muy padre, porque era muy educativo. Pues, como todo lo que subo a un blog. Y digo, sí, a lo mejor hubo un problema. O debió haberle pedido permiso al paciente. Porque yo creo que su hija se encontró así, la cara de su papá, y así, pues. No fue lo mejor. Sí, fíjate que, ajá, nosotros damos por hecho que nosotros podemos subir esos casos. Yo, por ejemplo, si te hagas, bueno, en mi Instagram casi yo no tengo gente que sale con su cara. Por ese, bueno, al menos a mí, muchos de los pacientes que les pido, que si podemos subir sus fotos, no me dan ese permiso. Lo que sí subo, pues, es como su boca, sus dientes. Ajá, eso sí. Sí. Pero sí, a mí, al menos a mí me ha tocado eso. Habrá otros colegas que a lo mejor trabajan con, no sé, con otro tipo de gente que son como más accesibles. Y, pues, sí, suben sus fotos. No sé si les pidan permiso o no. Yo creo que sí. Pero al menos yo sí. Pero poner el antes y el después que vemos como la cara y que no tiene dientes y luego con sus implantes. Yo creo que sí, porque le ves toda la cara, espero, ¿no? Ajá, pero bueno, no sé. Yo siento que a lo mejor si yo me quisiera hacer más grande mis ojos y me dicen, no, y te tomo la foto del antes y después si la subo, pues, yo diría que no. Ni modo que diga, ah, pues, miren lo que se hizo, ¿no? Doctor, siento que yo no consentiría. A mí no me gustaría, si yo estuviera chimuela y me van a poner unos impuestos súper chidos, que una vez corona, yo para decir que siempre he estado así. Antes tenía dientes, sí, siempre he estado así. No me gustaría que la gente viera a encontrar una foto mía con la destrucción mental, ¿verdad? Pero yo creo que si hay pacientes o a lo mejor, no sé cómo los manejen, a lo mejor un descuento y me dejas escuchar tu caso en una conferencia o en redes y a lo mejor los pacientes acceden o son familiares, no sé, como que creo que sí tienes que tener, yo creo que hasta afirmado que es un consentimiento de que te permiten usarlo para cuestiones educativas o para cuestiones de mostrar sus tratamientos, ¿verdad? Mejor tenerlo, pero sí, sí hay que pensar también de no porque los atendamos a los pacientes, ya nos pertenecen todas sus fotos. Por eso está el expediente clínico y la confidencialidad y todo eso que no podemos divulgar, pues, los datos, los datos ni las fotos, cuestiones médicas e ontológicas del paciente para que tengan cuidado los que nos están escuchando. ¿Algún último consejo que le quieras dar a todos los que te están escuchando hoy, doctor? Pues sí, sí, un consejo muy importante. Actualmente, pues, estamos en una era digital. Tú puedes buscar información de cualquier persona, de cualquier profesional, sobre todo. Hay muchísimas redes sociales ya. Entonces, tú, desde el principio, desde ya, tú debes de hacer tus propias redes, tu Facebook, tu Instagram profesional, no personal. Tú puedes tener aparte tu otra cuenta de Facebook o Instagram personal, pero tú ya debes de empezar a crear tu imagen en base a esta digitalización que se va, todavía va a crecer más. Mucho más va a crecer. Este, de las más importantes, que es Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, bueno, más o menos, pero sobre todo esas, YouTube también, muy, muy, muy importante. Y empezar a subir contenido. Y de repente pensarás, pero, pues, si no, apenas voy a ingresar, no tengo mucho conocimiento. Bueno, pues, la gente quiere, a lo mejor, aprender cómo es tu proceso de crecimiento. Y tú puedes hacer videos, contenido, de cómo vas aprendiendo en el camino. ¿Sabes qué diría este libro? Me llamó la atención a esta frase. O, no sé, de algún curso, ¿sabes qué? Pues, voy a hablar o voy a hacer un contenido de lo que aprendí de este curso. Y ese va a ser el contenido que la gente te va a empezar a seguir. Vas a empezar a crear una base de seguidores. Y aprovecha ahorita que no tienes tantos pacientes para que la gente te vaya a conocer. Y, obviamente, pues, si eres carismático, pues, eso te va a ayudar mucho más. Y ya en un futuro, todas las cosas te van a empezar a llegar. Va a haber abundancia en tu carrera profesional. Vas a conocer a mucha gente interesante. Y aprovecha este camino de la digitalización que está al alcance de todos. Y ese sería el principal consejo que yo les daría. Alguien que quiera empezar. Y las redes sociales te conectan. Hacemos un networking de todos los dentistas, especialistas y terminamos haciendo amigos. Y también, hoy, necesito un protesista en Tijuana. Ah, yo conozco uno. Así como que estamos conectados de cierta forma y podemos remitir, podemos... Oye, te quiero preguntar de mi caso, ¿no? También, oye, ¿cómo ves esto? Como muchos patólogos que son amigos míos y que, oye, ¿cómo ves esto? Ya te dicen, ah, puede ser esto. Te puedes conectar con otros profesionales. Pero, ¿qué les dirías a los que son introvertidos? Que no quieren hacer redes. ¿Qué les da miedo hablar en cámara? Pues, mira, yo soy uno. Yo soy uno de ellos. Pueden escribir. Pueden hacer una página. Y así como la que tengo. Pueden subir contenido, blogs. Pueden escribir. Y ese contenido, pues, obviamente, va a entrar en el algoritmo de Google. Y ahora sí que pueden subir fotos de sus casos. No necesariamente, pues, tiene que salir uno. Yo todavía estoy en ese proceso de, pues, que estoy empezando a subir más contenido de mi persona. Porque yo, pues, te digo, soy de ese tipo de persona que no le gusta así como que hablar mucho en videos o en público. Que he dado conferencias y, pues, lo tengo que hacer. Pero que suban contenido, sus fotos, videos de los pacientes. A lo mejor una explicación. O sea, pueden grabar. Y en otra, en una aplicación que les recomiendo que la bajen, que es de edición de videos. Se llama InShot. Pueden grabar, pues, una pista de audio. Pueden explicar el video. No necesariamente tienen que salir. Pero no es excusa. Aunque sean introvertidos, hay maneras y herramientas de cómo empezar a subir contenido a su manera, a su estilo. No vean. Es que de repente te puede como ahuyentar un poco los videos que suben en TikTok de así, que están ahí bailando y haciendo cosas. Y dices, ay, no, yo no quiero hacer eso. Muy, muy aceptable. Puedes subir contenido escrito o videos documentando tus casos. Y así es como lo puedes hacer. Totalmente. Pues, muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por tus conocimientos, por aceptar aquí la invitación a Autoblog. Recuérdale a todas tus redes sociales. Es de Instagram, doctor Manuel Garibay. Facebook, y, bueno, doctor Manuel Garibay. Y la página, bueno, pues, la pueden, la quieren ir a visitar. Es manuellopezgaribay.com. Esas, Facebook e Instagram son mis principales redes. De las que nos seguimos más, pues, es de Facebook. ¿Y en tu clínica, las de tu clínica? Es de Instagram, sensao, smile. Y de Facebook, sensao, smile studio. Ok, muy bien. Para que lo sigan, sigan su contenido. Y si están por ahí cerca de Tijuana o van a Tijuana, pues, pueden ir a la clínica del doctor para que los atienda también. Pues, muchas gracias, doctor. Te mando un abrazo. Sí, gracias. Gracias igual, doctora. Un abrazo también. Hasta Tijuana. Y, bueno, ahí seguimos en contacto. Aquí, por favor, dejen su like, se suscriban. Dejen su manita arriba. Depende de donde nos vean, en Spotify, Facebook, YouTube, cualquiera. Dejen su like, sigan al doctor, suscríbanse. Y, pues, muchas gracias por tu tiempo, doctor. Gracias, doctora. Ahí estamos en contacto para cualquier otro tema. Dejen aquí qué tema les gustaría en los comentarios que el doctor nos hablara. Si alguno de los temas que dijo aquí que es experto en la plática les interesa, aquí dejen en los comentarios y lo vamos a estar leyendo para volverlo a invitar. Claro que sí. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias, doctor Manuel Caribay. Un abrazo y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Bye. Hasta luego. Bye.